Choquita linda Te voy a dar un abrazo, un beso en la mejilla ¿Cómo estás Rubén? ¿Cómo vas? Buenas noches Enséñame, ¿qué estás haciendo ahora? Unas chuchucas estás haciendo Unas chuchucas estás haciendo Me tengo que golpear el cabello ¿Quién es el golpeador? ¿Cómo estás? Un gusto, ¿cómo te llamas? Rufino Rufino, ¿tú eres el golpeador oficial que le das con Combo? Sí, yo soy el golpeador Choquita, ven, vas a golpear Cuidado Cuidado, cuidado Eso es todo Dale, dale, Rufino, dale como no, chico Esas troquitas para vos No te loco, un sacrificio Mira, mira, mira No te loco, un sacrificio Mira, mira cómo se vive No te loco No te loco Ya, es como para Choquita linda Va a quedar muy bien la chuchuca Mira todo lo que hacen por Chicho Aquí está linda Claro que sí, acá los herreros son muy fuertes, muy poderosos Le dan duro con el combo Para poder sacar, mira, ahora Descansa vos, Ángel, ¿qué voy a hacer? No te preocupes, yo voy a hacer Sabes que, sabes que nosotros como beceros No hay, digamos, mujer que nos aguante ¿Por qué? Nosotros cambiamos, tenemos tres mujeres los beceros ¿Por qué? A ver, dime tres mujeres Porque nosotros al Rojo Vivo estamos comiendo hermano día y noche, sin descanso Se calientan rápido ustedes, ¿no? Más fuerza, mis hogares, más fuerza, me dice Abusivo ya también, aburamos antes Qué graves son, Choquita linda Uy, son terribles acá los herreros Ya sabes, son todos X, 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 son bien calientes ¡Al Rojo Vivo! ¡Sigue Rojo! Tienes que seguir calentando todo esto Al Rojo Vivo sacarlo Y bueno, darle duro con el combo Bueno, ahora sí, ya nos vamos Ya nos vamos, querido Rubén Chao, querido Rubén Cuídate, sigue adelante conmigo No podemos ver si no vamos a morir ¿Quieres que llanta? ¡Otro beso! ¡Volveraz! Ya sabes, los herreros Menos más, ya sabes No tienes que casarte con un herrero Son guardil터as Son muy calenturientos Porque paran al Rojo Vivo, ya sabes y es muy linda nuestra cultura esa es nuestra cultura porque ese oficio lo llevan ellos en la sangre, les encanta la herrería lo hacen con mucha pasión y dedicación, así son los herreros en Ironcoyo y ahora sí nos seguimos recorriendo Ironcoyo conociendo a más herreros bye bye Ironcoyo Ironcoyo